Soy la señora Nesbitt ¡Contrólate, boss! Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó En esta época de incertidumbre donde los medios de comunicación nos brindan información sin que nosotros sepamos si es verídica o no Donde nos piden quedarnos en casa y alejarnos de muchas cosas, de nuestras cosas Amigos, trabajo, escuela, incluso de nuestra familia Donde te sientes atrapado, porque no es lo mismo descansa un par de días a un te tienes que quedar en casa En esta época donde estás viviendo una vivienda real Y posiblemente perdiste una cita, un evento importante, un cumpleaños, una boda La oportunidad de ir a decirle a esa persona especial que te gusta de frente Quiero decirte algo No será para siempre Cuando menos te lo imagines estaremos saliendo a correr, a trabajar, divertirnos Estaremos reencontrándonos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo Inclusive volveremos a tomar ese autobús que nos dejaba en nuestro destino diario Volveremos a ver a la gente en la calle, en los restaurantes, en los centros comerciales A los niños corriendo en los parques A la ciudad de nuevo con vida No te preocupes Sonríe Estando en casa Y cuidándote Con eso estás acelerando aquel esperado y ansiado día Donde nos digan, ya pueden salir Pero y mientras tanto Puedes hacer más actividades Puedes repasar, puedes estudiar, jugar y divertirte Puedes hacer videoconferencias con tus amigos En las tardes, en las noches, inclusive en las madrugadas Si te gusta estudiar y aprender doméstica Están dando un curso gratuito Donde puedes aprender a diseñar desde cero Con diversos programas de la paquetería de Adobe Recuerda que lo que estamos haciendo es para que todos salgamos avantes Y que posiblemente pasará mucho, mucho tiempo Para que puedas darte la oportunidad De invertir ese tiempo de calidad con aquellos con quien vives Y si te encuentras solo o sola Recuerda que es tiempo para ti mismo Para que hagas un examen de conciencia Para que te animes a tomar esa carrera Ese empleo O aventurarte a algo nuevo cuando llegue el momento Mira estos días para... Para ser honesto contigo mismo Y ver quién eres realmente Recuerda que no es para siempre Y que a pesar de todo Juntos, a distancia Somos muy fuertes Hemos salido de muchas sonidos Y esta no va a ser la excepción ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! Es necesario poner reglas de seguridad Claro No eres el único maldito con conocimiento Ya pachurres Baby se está con ella Apuesto a que todo esté... Aún no lo intento Grito Mortal Yo soy tu amigo fiel ¡Malus en alto! Yo soy tu amigo fiel Casi olvido devolver este último fractal Me enorgullezco de mi honestidad ¡Sier un malvado! ¡Quemaste mi mano! ¡No metas al señor Bers en esto! Así es como te gustan los niños Con el cabello por tu opción ¡Puedes poder esperar de Mercurio! ¡Transformación! Tu sonris la tarde es tan reciente A mi corazón te ha encantado Ven toma mi mano Para unirme esta feliz oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor necesitas tú Y el valor para creer en ti no hallarás Mi corazón encantado Mi corazón encantado vibra Por el polvo de esperanza y magia Del universo que Ambición a todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si amarte en eso Ven tomar mi mano Para unirme esta feliz oscuridad Solo hay en esa feliz oscuridad En la futuro que Solo hay en esa禁ón Es verdad no hay en esa feliz oscuridad Porque no hay en eso Porque no hay en esa feliz oscuridad Y el valor para que se nos duque